La serie de capacitaciones enmarcadas en lo que nosotros le llamamos programas de gestión empresarial, de hecho, marketing y comunicación ya está en marcha. Está abierto el link de inscripción para lo que es planificación y costos, que se inicia la semana que viene, el día 28 de abril, y también está abierto el link de inscripción para la participación de la asistencia de triple impacto. Esa asistencia comienza a desarrollarse también de manera presencial en la semana del 9 de mayo, así que son muchas las herramientas a las que los emprendedores pueden acceder para poder participar y acompañarlos en el sendero de desarrollo de sus emprendimientos. ¿Hay algún requisito puntual que sirva como de filtro para entender a quién está destinado este tipo de talleres? No, en principio no, son todas actividades que sí tienen un cupo determinado, porque, digo, más allá de instancias de capacitación, tienen instancias de asistencia técnica personalizada. Entonces, para que el implementador pueda acompañar y dedicarle tiempo de trabajo a ese emprendedor, esa emprendedora que postula en los proyectos, es que necesitamos poner un cupo de trabajo, pero siempre son actividades que se renuevan. De hecho, triple impacto es la tercera edición de marketing y comunicación y de planificación y costos, esta es la sexta edición, digo, son actividades que se van renovando, porque siempre quedan, digo, se inscriben muchos más emprendedores e emprendedoras que aquellas que hablan del cupo. Entonces, se vuelve a repetir para no dejar a nadie afuera, que todo el mundo pueda acceder. Puede el emprendimiento estar formalizado, como no, a los que no se los acompaña, se intenta incentivar que se formalicen el desarrollo de sus actividades, pero no hay una restricción. ¿Cuáles son los canales disponibles para que el vecino pueda acceder a ese link y finalmente inscribirse? Bien, hoy están activos en el Facebook del Ministerio de Producción y Ambiente, están las publicaciones con las convocatorias respectivas, con el link de inscripción, es muy sencillo, uno accede a ese link, completa datos personales, y gente de la Secretaría de Desarrollo Productivo y PYME, del equipo técnico, se comunica con el emprendedor, en el caso de que haya quedado seleccionado, y en el caso de que no, también para comunicarle nuevas fechas, nada, y se lo invita a ser partícipe de estas primeras actividades presenciales.